Te sigo queriendo, como el primer día, por esta alegría con que voy viviendo. Más que el relevo de las cosas idas, en la expectativa de los logros nubes. Como el primer día de un sentir primero, como el alfarero de mi fantasía. Con la algarabía de un tamborilero, y el gemido de un saludo, como el primer día. Te sigo queriendo, valga la osadía, con la garantía de mis pobres sueños. Es decir, empeños, porque todavía vive la almanía de seguir creyendo. Como el primer día, como el primer beso, y el primer inciso de la alcoolía. Como la folía del primer intento, como el largo beso, como la profecía. Como el primer día, te sigo queriendo, te sigo queriendo. Si no lo diría, se lo podría con mis sentimientos. Lo que llevo a ver, no se convertiría en una joya de odio. Como el primer día, como el primer día. Como el primer día, te sigo queriendo. La estrella de mi amor, la venida vecina Mi filosofía, mi apasionamiento Mi corazón, mi soberanía Fue el primer día que sigo queriendo Fue el primer día que sigo queriendo